Aquí, estamos corriendo, estamos corriendo, ok, bueno, aquí estoy yo, aquí estoy yo, espérate, déjame poner aquí un momentito, espérate, estoy aquí, mirá, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Aquí es Frank Suárez y te quiero entrevistar, a ver. Mi nombre es Elliot Gómez y vivo en Aguadilla y he bajado 32 libras gracias al poder del metabolismo. Pues qué bárbaro, qué bárbaro. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? Me siento espectacular, tanto de salud y me siento espectacular emocionalmente de talla 38 y 40, ya voy por talla 33, 34, gracias a Dios. Y de camisa de X-Large, ya voy por size medium. ¡Wow! ¿Y cómo supiste de nosotros? Bueno, yo llevo años con ustedes, pero lo había dejado por una serie de situaciones, volví de nuevo y ahora estoy en la competencia del tallatón. Y eso me ha ayudado y me ha motivado la competencia, ha sido todo un éxito. ¿Estás en el tallatón? Estoy en el tallatón y estoy ahí mano a mano y luchando para que se logre el tallatón. ¡Wow! ¿Ok? Oye, ¿y qué te dice la familia? ¿Qué te dicen los amigos por ahí? No, todo el mundo me dice, me dicen que me veo más bello. ¡Eso es importante! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues muchas gracias por compartir esto. Gracias, gracias. Y dad las buenas nuevas para que otras personas sepan. Bye.